Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Tribunal se reserva fallos sobre el recurso para anular presentar tarjeta de vacunación. Santo Domingo, Tribunal Superior Administrativo, se reservó el fallo este viernes sobre el recurso para anular presentar la tarjeta de vacunación. Este lunes, 18 de octubre, entró en vigencia la obligatoriedad del porte de la tarjeta de vacunación. Aunque gran parte de la población han acatado la medida, otros han votado por quedarse en sus casas con la negación de no vacunarse. Mientras que otros han abarrotado los centros de vacunación para inocularse. Este viernes, el Tribunal Superior Administrativo se reservó el fallo para el próximo martes del recurso de amparo interpuesto por el pastor Carlos Peñas y un equipo de abogados que busca anular la resolución de salud pública para presentar la tarjeta. Para los abogados que interpusieron el recurso contra el uso obligatorio de la tarjeta de vacunación, no solo es a suldo, sino contrario a los derechos constitucionales por obligar en los hechos a que la población se vacune en contra de su voluntad. Ellos se muestran confiados en que la disposición será anulada. Lo que queremos es que haya libertad, que el dominicano no sea víctima de un proceso en el que se le esté conculcando su derecho al libre tránsito, su derecho a ir a trabajar, su derecho a ir a comprar donde quiera, a ir a comprar y que se elimine de una vez y por todo este apartheid molestoso. Que no era algo obligatorio, sino simplemente que lo obligatorio era andar con la tarjeta para circular. Yo le preguntaba, ¿dónde puedo yo comprar la tarjeta que no me vacune? Entonces me están obligando de manera indirecta. Por parte de los abogados representantes del Ministerio de Salud Pública, destacaron en cambio que existen legislaciones que establecen que el Estado está obligado a velar por la salud. Además, los representantes del Ministerio de Salud alegan que el hecho de que la mayor parte de la población haya acogido la medida y porte su tarjeta es una muestra del compromiso ciudadano para la recuperación de la normalidad y dejar atrás la pandemia. La Constitución establece cómo se restringen los derechos. Todas las disposiciones constitucionales participadas en este caso militan en favor de la reservación de la resolución y por lo tanto en contra del primer presupuesto de la total de patalicia de buen derecho. Estamos frente a una resolución que se encuentra en plena vigencia y que llegado el momento de la decisión de este tribunal no existe ningún riesgo irreparable desde la perspectiva de los recurrentes. El fallo contra esta controversial medida se fijó para este martes 26 de octubre a las 3 de la tarde cuando el presidente interino del Tribunal Superior Administrativo Diomedes Villalona dará a conocer sobre la anulación o vigencia de la medida para la presentación del documento de vacunación. Así anda el país.